¡Exacto loneros! ¿Qué tal? Espero que estén pasando una excelente noche, aquí como todos los días les traigo la tabla de efectividad actualizada hasta el capítulo 61, o sea el capítulo que se transmitió el lunes 8 de noviembre de 2021, la batalla por la fortaleza y por la ventaja para la supervivencia, ya vienen aquí obviamente agregados los nombres de los nuevos atletas para que vean cómo les fue en sus primeras pasadas y pues ya saben, si les gustan este tipo de videos por favor apoyen con su like, siempre suscríbanse activando esa campanita para que les lleguen las notificaciones hasta su teléfono y no se pierden ninguno. De los videos que se suben a este canal, pasen una excelente noche, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!